¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, a esa actriz ya se le subieron los humos a la cabeza? Parece ser que esto le está sucediendo a Angélique Boyer. Se dice que esta actriz ya no tolera las telenovelas de Televisa, porque dice que ya no están a su altura. Y al igual que muchas compañeras del medio, ella está pensando en diversificarse, buscando trabajo en otros ámbitos. ¿Será que ella ya se siente más grande que la televisora de San Ángel? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Angélique Boyer 100% nació en Televisa. Bueno, literalmente no es como que su mamá la haya dado a luz en esta empresa, sino que su carrera artística nació en esta empresa. Ella hizo su preparación actoral en la escuela de Televisa, en el CEA, para después participar en más de 10 tres producciones. Su primer protagónico lo desarrolló en 2010 con el icónico papel de Teresa. En ese momento su pareja era el productor de este melodrama, José Alberto Alguero Castro, al cual no le importó que su noviecita tuviera el papel principal y que gracias a él lo dejara por otro actor mucho más guapo. Desde esa participación, Angélique Boyer ha sido considerada como una de las artistas principales de Televisa, donde realmente lo tenemos que decir alcanzó gran aceptación. Pero parece ser que tanta popularidad no le basta a la actriz de origen francés. Según cuentan personas bastante cercanas a ella, su actitud ha cambiado demasiado. Y desde que anda con Sebastián Rulli, ambos se sienten intocables. Esta no es la primera vez que la pareja piensa en incursionar en cine o en alguna serie. Más que nada porque quieren tener reconocimiento internacional, ya que parece ser el reconocimiento que tienen aquí en México no es suficiente. El gran éxito que tuvo su última telenovela llamada Imperio de Mentiras no le es suficiente a Angélique. Apenas la acaba de terminar de grabar hace unas semanas y ya está buscando su otro proyecto, pero fuera de México. A través de medios de comunicación, Angélique se dio el lujo de admitir que ya estaba cansada de los melodramas de Televisa y diciendo que se tomara un pequeño descanso. Realmente dio a entender que ya está cansada pero de la empresa de San Ángel. Digamos que ella siente que ya logró su objetivo aquí en México, por lo que quiere irse al infinito y más allá. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella intentará probar su suerte en el cine o en el mundo de las series televisivas, cosa que por lo menos le va a tocar mínimo un año fuera de San Ángel. Hecho que por supuesto no les pareció nada agradable a los altos ejecutivos. Esta situación es bastante normal, lo hemos visto en muchísimos casos, por ejemplo el de Salma Hayek, Anaí, Lucero y hasta Ariadne Díaz. Todas siguieron el mismo patrón. Empiezan a renegar acerca de la empresa que las vio nacer. Aseguran que van a tomarse un descanso de las telenovelas y buscan tener un reconocimiento internacional. Obviamente en este tipo de casos hay de todo, como el de Kate de Castillo o Ana de la Reguera. A ella les vino increíblemente de maravilla terminar su relación con Televisa. Pero hay otros muy contrarios, como por ejemplo el de Ariadne Díaz o Marjorie de Sousa, que tras fracasar, ahora casi casi le están rogando a la empresa de San Ángel que por favor las contrate de nuevo. Si te dieran a escoger tú por qué camino te irías, obviamente por el camino del éxito. Esto es lo que está pensando tomar Angelique Boyer. Ella quiere seguir el paso y camino de Salma Hayek. A pesar de que ella sabe será bastante difícil quitarse de encima tanto melodrama mexicano que ha hecho. Tantas famosas y famosos se han sentido abrazados por Televisa. Y parece ser que a Angelique Boyer esto ya le hartó. Por lo que ahora con mayor razón, siendo alentada por su propio novio Sebastián Rulli, Angelique Boyer definitivamente quiere tomarse un año para explorar sus posibilidades fuera de San Ángel. Lo cual puede ser una buena y una muy mala noticia, debido a que obviamente a los productores y ejecutivos de San Ángel no les agrada esta idea. Por lo que pueden tomar estas declaraciones en contra de Angelique y ni siquiera darle la oportunidad de que ella decida salirse, sino que de plano se le adelanten y la saquen, tenga o no trabajo en el extranjero. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú crees que Angelique Boyer en el extranjero pueda tener éxito como Kate del Castillo o Salma Hayek? ¿O definitivamente esta actriz mejor que se quede aquí en México haciendo telenovelas, donde ha tenido muy buena aceptación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.